Justicia, justicia y justicia, eso es lo que queremos, justicia. La tarde de este martes 23 de agosto se realizó una protesta frente a la Fiscalía Local de Salina Cruz, Oaxaca. Habitantes de este municipio mostraron su rechazo por la actuación de las autoridades en el caso de la muerte de Abigail Ayurrutia. Queremos una autoridad que nos cuide, que tengamos seguridad en casa y que subirán nuestros hijos, no que la misma policía los agarre y los mate. En el lugar pidieron a figuras públicas y políticas de Salina Cruz no figurar en casos tan dolorosos como el de la muerte de la joven Abigail, ya que manifestaron pudieron haber actuado antes. Quieren brillar ahí, pero ¿por qué esperan que suceda algo? ¿Por qué no desde antes actuaron? Sabían que, por ejemplo, ese juez cívico no servía. Con dolor, madres de familias imaginaron el sufrimiento que tuvo que pasar a Abigail, luego de los hechos que se declaran, que escucharon los gritos de la joven pedir que no la golpearan. Nunca se hace nada en Salina Cruz para detener a esos desgraciados que hacen lo que hacen con el pueblo. Por eso ahorita vengo aquí a que se haga justicia para esta muchachita Abigail que tiene dos hijos. La protesta tuvo la finalidad de exigir a la Fiscalía de Salina Cruz información de los avances de la investigación, qué se sabe de los responsables y cómo será la actuación para su captura. No obstante, el lugar se encontraba vacío. Con imágenes Isidro Márquez, Meganoticias, Noé Nolasco.